Está gritando, ya sé que no se entera El corazón escucha tu cabeza Pero a dónde vas, me estás escuchando Que hay de tu orgullo que habíamos quedado La noche empieza con ella mi camino Te busco a solas con mi mejor vestido Pero a dónde estás, qué es lo que ha pasado Qué es lo que queda después de tantos años Y de esos ojos que un día me miraron Busco tu boca, tus manos, tus abrazos Pero tú no sientes nada Y te disfrazas de cordialidad Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas Apasionadas, ni rastro de los besos Que antes me dabas hasta el amanecer Ni una de las sonrisas por las que cada noche y todos los días Solosan estos ojos, en los que ahora te ves Como un juguete que choca contra un muro Salgo a encontrarte y me pierdo Cuando busco una oportunidad Un milagro, un hechizo Volverme guapa, tú, guapo conmigo Venga los ojos que un día me miraron Pongo mi espalda y aquí unos cuantos pasos Y me apuntó otra de roca Y me apuntó otra de roca Y me das mi boca Y sé nunca más Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas Apasionadas, ni rastro de los besos Que antes me dabas hasta el amanecer Ni una de las sonrisas por las que cada noche y todos los días Solosan estos ojos, en los flora Te ves No puede ser, no soy yo Me pesa tanto el corazón Por no ser de hielo Cuando el cielo me pide paciencia Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas Apasionadas, ni rastro de los besos Que antes me dabas hasta el amanecer Ni una de las sonrisas por las que cada noche y todos los días Solosan estos ojos, en los que ahora te ves Ni una de las sonrisas por las que cada noche y todos los días Ni una de las sonrisas por las que cada noche y todos los días